Los iberianos del norte viven en la piel de sus renos. Todavía, hoy en día, para abrigarse y cubrirse en esta latitud, sobre todo cuando se trata de afrontar el frío extremo de los ocho meses de invierno, no hay nada que la reemplace. Por ello, el trabajo de la piel continúa siendo aquí una actividad esencial. Los chuch y coriak son conocidos por su saber hacer en la materia. Situada en la confluencia de los ríos Apuca y Achabayam, a unos 50 kilómetros del mar, Achabayam es una factoría de 613 habitantes, en su mayoría, chuch. Alrededor de este centro administrativo y del sol hop, especializado en la producción de sementales, se han ido sedentarizando, poco a poco, los nómadas criadores de renos. Todos ellos continúan desplazándose hacia los lugares de pesca o de reunión de los rebaños. Algunos han plantado su tienda en los alrededores del pueblo para practicar sus actividades rituales tradicionales. Los pastores que acompañan la trasumancia de los rebaños son los únicos que se mueven todavía durante todo el año en la tundra. Toda la vida de estos hombres gira en torno a su relación con el reno. Ya se trate del ámbito económico, de la vida política y social o del ámbito simbólico. La muerte de un reno es siempre un momento importante para la totalidad del grupo. El animal que se aísla ha sido seleccionado en función de su edad, de su sexo o de su estado físico. Una vez despedazado, su carcasa también será cortada. Nada se perderá. La carne se consumirá en un intervalo de tiempo variable. Los huesos molidos producirán grasa. Los tendones se transformarán en hilo. La piel, una vez tratada, se empleará en la cubierta de las viviendas, en las camas y en la fabricación de ropa adaptada al rigor del clima. Espesor del cuero. Densidad del pelaje. Según las estaciones, la calidad de la piel varía. Por ello, será utilizada de manera selectiva. Los procesos que se ponen en práctica para transformar las pieles en un cuero resistente y flexible son muy simples. La piel de las patas, llamada camus y reservada especialmente para la fabricación de botas, es tratada separadamente. Cuando la piel está muy seca, se humedifica. Su machacamiento permite romper las fibras y prepararla para la siguiente operación. Su machacamiento de la piel. 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 A continuación, se inicia con un primer raspado el afinamiento y ablandamiento de la piel, que una vez raspada hay que nutrir. Para ello, en esta región se utilizan los excrementos de reno, recolectados exclusivamente durante la primavera, cuando el animal ramonea los líquenes tiernos y los brotes de aliso. Estos excrementos, almacenados hasta su utilización, son amasados con agua hasta obtener una pasta homogénea con la que se va a adobar la piel. Los camus son completamente embadurnados con la mezcla. Después, las caras tratadas se juntan una contra otra y se enrollan para que conserven la humedad. Los fardos se almacenan en un lugar caliente durante un día, para que la mezcla penetre en las fibras, la reorganice y elimine las sustancias albuminoides. Ello permite una mejor conservación de la piel y la prepara para un eventual teñido vegetal. A continuación, la mezcla se retira con el raspador y se recupera para ser reutilizada. Recomienzan el adelgazamiento y el estiramiento. Embadurnamiento y raspado alternados se repiten una segunda e incluso una tercera vez, hasta que la piel alcanza la textura deseada. Los únicos utensilios utilizados son los raspadores, manufacturados en su mayoría a partir de piedras recogidas en la tundra por las mujeres. El bloque de piedra se fractura aquí, utilizando un cubo de camión mediante percusión pasiva. Las lascas obtenidas son habilitadas con el talón de un buril de metal, mediante percusión activa. Las lascas de la piel y se mueran en la tundra por las mujeres. La puesta a punto del filo más precisa se efectúa con el bisel del buril. En la tundra, estas operaciones se realizan con percutores de piedra recogidos allí mismo y que después se abandonan. La dimensión de los útiles obtenidos de este modo es variable. Existen también raspadores en metal usados para ciertas operaciones. Se les denomina piedras de metal. Todos estos raspadores se insertan en el centro de mangos transversales de madera y son intercambiables. Las grandes pieles son tratadas según los mismos procedimientos que los camus. Para las operaciones de raspado, son depositadas sobre planchas apoyadas en el suelo. La extremidad superior de la pieza a tratar está bloqueada entre la plancha y el cuerpo del artífice. El útil es empujado hacia adelante y es esta presión sobre la lámina la que la ajusta de manera precisa en el interior de la cavidad realizada a este efecto. El filo metálico interviene generalmente en las zonas más difíciles, sobre todo para el acabado de los bordes, donde la piel está muy seca y se dobla sobre sí misma. En las pieles grandes, el adobado se deja reposar durante tres días. El raspador más usado es el elaborado en piedra. Su filo, menos agresivo que el de metal, reduce los riesgos de desgarro. Ciertas pieles seguirán un tratamiento complementario a base de corteza de aliso. Esta corteza, procedente de árboles jóvenes recién cortados, es recolectada durante el otoño. Con una simple mirada, las mujeres seleccionan una corteza de calidad particular procedente de alisos que ellas califican como hembras. Las virutas, puestas a secar durante varias semanas, serán utilizadas posteriormente. Las mezclas a base de corteza serán usadas fundamentalmente en el tratamiento de las grandes pieles. Se van a dar al menos dos capas sucesivas. La preparación será diferente para cada una de ellas. En la primera, las virutas son mezcladas con agua durante largo tiempo. Para aumentar sus propiedades colorantes y por tanto de teñido, la mezcla se pondrá a calentar suavemente. La mezcla todavía tibia será cuidadosamente distribuida por toda la piel. La corteza de aliso, que contiene tanto tanino como la del roble, proporciona al cuero un color de tierra de siena. Para que la pasta penetre mejor, este primer recubrimiento es realizado por las mujeres a base de pequeños golpes. En efecto, todas las sustancias teñidoras deben empapar la piel, que ha sido desfibrada por el adobado. Una vez embadurnada, la piel es plegada y almacenada al calor, al menos durante una noche. Después de un tiempo de maceración, se limpian los residuos de la pasta de recubrimiento y se guardan para ser reutilizados. Posteriormente, la piel es colgada para su secado. A continuación, se raspa para retirar la película superficial y hacerla permeable al siguiente tratamiento. Los útiles de piedra transmitidos de generación en generación son raramente aguzados, ya que lo que se busca es un filo muy mitigado. En efecto, al estar muy usado, el útil de filo aminorado es tan eficaz como el útil afilado, ya que los riesgos de desgarro de la piel se reducen considerablemente. A continuación, se procede a una de las últimas operaciones, el reteñido, cuya finalidad es conseguir un color preciso. La corteza de aliso se mezcla entonces con la orina matinal de las mujeres. Esta mezcla va a actuar como mordiente de la piel, es decir, va a permitir la penetración a fondo en el cuero de los taninos. Y, después de la fermentación, va a favorecer el desarrollo, los matices y la fijación de los colores. Contrariamente al primer recubrimiento, este embadurnado debe de ser efectuado con un gesto preciso y regular, para que la coloración sea homogénea. Por la misma razón, ningún residuo de corteza puede quedarse sobre la piel, ya que podría mancharla. Si no se ha obtenido el color deseado, cuando la piel está seca, se volverá a raspar y será embadurnada con una mezcla idéntica. Cuando ya se ha obtenido el color deseado, y una vez finalizado el secado, llegamos a la última etapa, el ablandamiento. Con este tratamiento, las pieles se vuelven más impermeables y entonces pueden ser cosidas en la parte baja de las tiendas. Las más bonitas, en las que más se ha trabajado el color, servirán para la confección de las cucliancas, una de las vestimentas tradicionales. Las pieles más grandes y más espesas se ablandan siempre con el pie, recubierto con una especie de calcetín también en piel. Pero no es únicamente el talón el que empuja hacia el exterior, también trabajan las manos, que estiran la piel al mismo tiempo hacia la artífice. Los bordes de las grandes pieles se ablandan a mano, al igual que todo el camus. Después, cuando se considera necesario, puede comenzar el proceso de ahumado. Las pieles son expuestas al humo del fuego doméstico. Cargado de alcoholes, de acetona, de aceites esenciales y de alquitrán, este humo, al penetrar en las fibras de la piel, la conserva y la impermeabiliza. Las pieles, que deben ser así tratadas, se cosen provisionalmente a la cubierta de la tienda. Las pieles de crías de reno, nacidas muertas y obtenidas siempre en una sola pieza, se reservan para la confección de vestidos de niños. Demasiado finas para ser trabajadas con el raspador, son totalmente tratadas a mano. Estas pieles se enrollarán y se dejarán en reposo durante un día, después de haber sido rehidratadas y engrasadas con jabón. Después de esta pausa, se arranca con la uña la membrana superficial de la piel. Esta operación permite también estirar el cuero, rompiendo las fibras y ablandándolo. Para estas pieles tan finas, el tratamiento se reduce a estos dos gestos. Una vez estiradas, se dejarán tal cual. Las pieles, que han sido tratadas, se cosen para elaborar la ropa y la cubierta de las tiendas. El hilo procede de tendones de reno, secados y después machacados para separar las fibras. Las fibras se agrupan en dos hebras enrolladas sobre sí mismas, que después son empalmadas. El grosor del hilo varía según el trabajo a realizar. El hilo obtenido por este procedimiento es preferido antes que cualquiera de los que están elaborados con materiales modernos, ya que nunca se ensucia y permanece siempre blanco. Las pieles son cosidas entre ellas y cortadas para fabricar y reparar la cubierta de las tiendas. El pelaje siempre se sitúa hacia el exterior, utilizándose, de preferencia, las pieles de invierno. La cantidad usada variará según el espacio a cubrir y la familia a abrigar. La cubierta de las tiendas es regularmente supervisada. Se repara en cualquier momento, tanto cuando está montada como aquí, como cuando está desmontada en los momentos de cambio estacional. Las piezas unidas por el borde se rebaten. El espesor del cuero hace el trabajo difícil. La costurera utiliza por ello un dedal que a veces es todavía en hasta de reno. Cuando el cuero de la cubierta está muy usado, se utiliza una banda de piel depilada por raspado que sirve para reforzar la costura. A excepción de las botas elaboradas a partir de los camus, solo las grandes pieles sirven para confeccionar las vestimentas. Algunas se prepararán para ser llevadas con el pelaje hacia el exterior. Otras, como la que lleva esta costurera, se llevan con el pelaje hacia el interior. Todos los cortes se hacen con cuchillo según unos patrones perfectamente memorizados. Las piezas previamente recortadas se van uniendo a medida que avanza la elaboración de la vestimenta en curso. Se cosen borde con borde, con costuras finas y muy planas, invisibles por la parte externa de la ropa. La plancha sobre la que se han realizado los cortes sirve para mantener la labor. Para ello, la costurera la sujeta con una pierna que ejerce una presión. Los pelos que pudieran impedir una juntura limpia son seccionados al ras. Después de la elaboración de las vestimentas, viene la ornamentación. La operación es muy importante. Al valor estético de la decoración aplicada, se une toda una dimensión simbólica y protectora. Las pieles son ricamente decoradas con patchwork de pelajes de distinta naturaleza e incluso de distinto origen animal. Los dibujos pueden ser subrayados por recortes distintos, zigzags, grecas o franjas. Aquí podemos ver ornamentos formados por cuentas que son los más apreciados. Estos motivos, agrupadas según un algoritmo de colores muy codificados, en los que el rojo y el blanco ocupan un lugar esencial, las cuentas se cosen sobre pedazos de cuero. Estos motivos serán posteriormente aplicados sobre los vestidos y complementados con colgantes. Todas estas actividades tradicionales son la expresión de una auténtica identidad cultural, aquella de los hombres y mujeres herederos de una tradición basada en una armonía profunda con el medioambiente natural, aunque sea uno de los más hostiles. Aquellos que continúan valiéndose de ella consiguen sobrevivir, a pesar del estruendo de un mundo que se derrumba a su alrededor y que por el momento no les aporta más que sucedáneos de progreso. Gracias a los esfuerzos desplegados por algunos de ellos, gracias a la devoción de aquellos que orientan a los jóvenes, el equilibrio todavía no se ha roto. Gracias a los esfuerzos desplegados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!